Música Bienvenidos a una nueva entrevista judicial, vamos a conversar con la abogada Fabiola Latrop de la Universidad de Chile, profesora de Derecho Civil en esta casa de estudios. La razón por la cual la vamos a entrevistar es porque ella va a participar de un seminario como expositora. Este seminario se ha denominado Aúcate conmigo, es un seminario sobre el acuerdo de unión civil. Abogada, muchas gracias por recibirnos en esta entrevista para el canal judicial y preguntarle primero que todo cuál es la importancia de realizar en nuestro país este tipo de seminarios a raíz de esta nueva ley, la ley 20.830 del acuerdo de unión civil que se le ha llamado. Bueno, esto forma parte de una serie de seminarios que se han realizado en distintas universidades. Prácticamente todas las universidades han organizado actividades relacionadas a la nueva ley. Lo que da muestra del impacto a nivel social de esta ley, toda vez que viene a poner coto a una serie de problemas asimilables, no sé, en su momento a la ley de divorcio, a la ley de filiación. Porque pone coto a problemas reales de las personas. ¿Cuáles serían esos problemas reales a juicio suyo? Bueno, esta nueva ley nace como una satisfacción de una necesidad a nivel patrimonial, fundamentalmente, de aquellas uniones que no de personas, en ese momento de distinto sexo, con avanzado el trámite legislativo de igual sexo, que no contrae matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con su realidad familiar? ¿Qué pasa con su patrimonio? ¿Qué pasa con sus hijos cuando no se accede a esta institución más tradicional del derecho? ¿Y cuáles son los aspectos más importantes que trae esta ley 20.830? El acuerdo de unión civil. Bueno, pone coto a algunos problemas de carácter patrimonial, pero sin embargo, va mucho más allá. Toda vez que declara que las personas que lo contraen adquieren un nuevo estado civil. Y eso los ubica, entonces, en términos muy similares a los de los cónyuges. ¿Y cuál es ese nuevo estado civil? De convivientes civiles. ¿Y cuáles son las diferencias entre ser convivientes sin haber firmado el acuerdo de unión civil a haberlo firmado? Bueno, ahí hay una de las grandes falencias de la ley, de hecho. Porque la ley pone solución a aquellas parejas que han celebrado el acuerdo de unión civil, desde el punto de vista patrimonial, cómo se reparten sus bienes, desde el punto de vista sucesorio, ciertas prestaciones a las que tienen derecho si se disuelve el acuerdo de unión civil. Pero, sin embargo, aquellas parejas que no van a celebrar el acuerdo de unión civil, ni tampoco matrimonio, van a seguir en la misma situación en que se encuentran hoy en día esas parejas. Es decir, la ley en ese punto es bastante limitada. Porque aquellas parejas que no acceden a una institucionalidad, van a seguir con estos mismos problemas patrimoniales, y por lo tanto van a tener que acudir a los tribunales de justicia, a buscar nuevamente una solución basada en la equidad, basada en la existencia de una relación cuasi contractual, etc. Ese es uno de los puntos débiles, digamos, de la ley. Sin perjuicio de lo cual, obviamente, constituye un gran avance en materia de igualdad. Ahora, ¿por qué razón una persona o dos personas, ya sea hétero u homosexuales, que han convivido durante muchos años, ahora se van a sentir atraídos por la firma de este acuerdo de unión civil? ¿De qué manera se van a ver beneficiados? Este acuerdo de unión civil trae aparejado una serie de beneficios. Se adquieren prácticamente todos los derechos que contraen los cónyuges, que adquieren los cónyuges al casarse, o sea, es muy parecida a una ley de matrimonio civil, pero sin embargo impone muy pocos deberes. En ese sentido, es un estatuto bastante flexible. Desde la entrada a la institución se facilita muchísimo, con una sola celebración, sin poca solemnidad ante el oficial de registro civil, y la salida está muy facilitada también. La posibilidad de terminarlo unilateralmente de forma mucho más fácil que el divorcio unilateral. Es decir, hay una serie de obligaciones que no se generan en el acuerdo de unión civil y que sí están en el matrimonio. Por lo tanto, es una institución, desde ese punto de vista, bastante atractiva, bastante dúctil, por así decirlo. ¿Y esa es la principal razón o la principal diferencia que tiene con el matrimonio civil? Hay que hacer una distinción, porque para las parejas que son del mismo sexo, el acuerdo de unión civil tiene más importancia que para las que lo son de distintos sexos, porque las parejas del mismo sexo no pueden contra el matrimonio. Por lo tanto, la única alternativa viable y parecida al matrimonio es el acuerdo de unión civil. Para una pareja heterosexual, de orientación heterosexual, no habrían mayores diferencias, como te comentaba, desde el punto de vista de los derechos, pero sí desde el punto de vista de cómo se sale de esta institución. ¿Cuál es la importancia que se tipifique que ahora las personas que firman el acuerdo de unión civil van a ser parientes? ¿Y qué tipo de parentescos van a tener? ¿Cuál es la diferencia con el cónyuge, por ejemplo? Bueno, sí, la ley los asimila a los parientes y cada vez que la legislación en general se remita a los parientes, se va a entender también incluido el conviviente civil. Por ejemplo, una audiencia de parientes, un llamado en general al parentesco. Pero desde el punto de vista patrimonial es donde más importa qué tipo de relación y en qué grado estas personas pasan a ser familia. Por ejemplo, en términos sucesorios, el conviviente civil pasa a tener los mismos derechos que hoy en día tiene un cónyuge y eso tiene un gran impacto. En su momento se trató de poner cortapisas a esta igualación, pero sin embargo, en virtud del principio de igualdad y no de discriminación y porque la razón de afectividad que está detrás, tanto en el matrimonio como en la unión civil, es la misma, se optó entonces, a mi juicio, acertadamente por equipararlo. Yo diría que ese es, desde el punto de vista de la cercanía o lejanía afectiva, la mayor diferencia que hay con una unión, de hecho, que no celebra el acuerdo de unión civil, que no tiene derecho hereditario ni participación en la comunidad de bienes que se hubiese generado. Usted ha estudiado bastante este tema. ¿Para quién está redactada esta ley? Que es una de las preguntas que se hacen en el seminario. Esta ley, en los términos en que quedó redactada, beneficia fundamentalmente a las personas adultas. Una de las deficiencias de la ley de acuerdo de unión civil es que pensó muy poco en los hijos. Y esto tiene su razón de ser en cómo nace esta ley. Esta ley está pensada para satisfacer una demanda legítima de los colectivos de orientación homosexual. Entonces, parte de satisfaciendo esa necesidad, poniendo al Estado chileno en situación de cumplimiento con estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación. Y eso explica, entonces, que desde el inicio de la discusión legislativa, el tema del resto de la familia, porque ellos también son familia, pero del resto de los sujetos, en especial los hijos, hayan quedado un tanto invisibilizados. ¿Por qué razón? Fundamentalmente, por la determinación de la afiliación y los efectos de la afiliación. Al reconocer que dos personas del mismo sexo pasan a ser familia, pasan a tener un Estado civil, es decir, al reconocérseles una institucionalidad que está pensada, fundamentalmente para ellos, porque no pueden contraer el matrimonio, se les está reconociendo su derecho a la vida familiar. Sin embargo, lo que quedó, digamos, al debe, es que este derecho a la vida familiar implica poder tener hijos, si así lo desean. Esos hijos, hoy en día, pueden serlo solo de uno de los miembros de este acuerdo de unión civil. No de ambos, desde el punto de vista formal. Me explico. Hoy en día, personas que tienen una orientación sexual homosexual no pueden adoptar, por ejemplo. Puede adoptar una de este miembro, adopción unipersonal, y sin embargo el otro comportarse como padre o madre social, pero no va a tener, desde el punto de vista formal, ningún reconocimiento como tal. Lo mismo sucede si alguno de ellos accede a una técnica de reproducción asistida. Es decir, uno de ellos va a tener determinada la afiliación paterna o materna respecto de ese hijo, pero el otro no. El otro queda al margen de esta vida familiar. Entonces, no se pensó qué iba a pasar, desde el punto de vista de la determinación de la afiliación, con esta pareja que en algún momento va a querer tener hijos. Entonces, la única alternativa que se encontró fue explicitar que el juez puede, en algunos casos, otorgarle a ese conviviente civil el cuidado personal del hijo. Pero el cuidado personal es solo una parte de la afiliación y de los efectos de la afiliación en general. También están los alimentos, también están los derechos sucesorios, etc. Entonces, ahí la ley quedó bastante limitada. Y el otro punto tiene que ver que cuando yo termino un matrimonio, si ese término es de común acuerdo, yo tengo que otorgar un acuerdo completo y suficiente, de acuerdo a la ley de matrimonio civil. En el caso del acuerdo de unión civil, ese acuerdo completo y suficiente no es exigido por el legislador. Y si hay hijos, entonces, de este nuevo acuerdo de unión civil, estarían en una situación diferente a los hijos de afiliación matrimonial. Porque respecto de ellos no va a tener que ser obligatorio el pronunciarse sobre alimentos, sobre relación directa regular, sobre cuidado personal. Entonces, ahí yo veo al menos dos o tres problemas en materia de hijos. Por eso que yo señalo que este acuerdo de unión civil está más pensado para adultos. Y para adultos que tienen una orientación sexual homosexual, yo diría, en el sentido de que se les ofrece una solución a su problema de prohibición matrimonial. Y a raíz de lo que usted nos está exponiendo, ¿cómo se ha regulado en otros países cuando ha existido un tema así? Porque aquí no se ha realizado una ley de matrimonio homosexual, porque no es matrimonio homosexual, sino que es un acuerdo de unión civil. Es una especie de híbrido de ley, ¿o no? Sí, bueno, yo no podría decir que hay una regla general en el derecho comparado. Porque si hay una materia en la cual los países han legislado de manera muy disímil, es en esta. Ahora, yo podría decir, sí, que la última tendencia, por ejemplo, el nuevo Código Civil argentino, que entra en vigencia este año, sí se hace cargo de estas uniones que no oficializan su lazo, o sea, que no aparecen registradas. Entonces, se hace cargo del matrimonio homosexual, de la unión registrada y la unión que no lo está. Desde ese punto de vista son más completas. Y claro, el legislador chileno debió haber seguido, a mi juicio, esa opción. Pero claro, sin duda, hay dos grandes debates pendientes, y eso es lo bueno de esta ley. Primero, que al reconocer la diversidad familiar y la orientación sexual diversa también, abre o prepara el terreno para otros debates, que son matrimonio igualitario, qué pasa con la adopción por parte de homosexuales, qué pasa con las técnicas de reproducción asistida, que es una materia en la cual existe un vacío enorme. ¿Cuál es el principal desafío que van a tener los tribunales de justicia cuando comience ya a regir esta ley? Yo diría que es una ley bastante revolucionaria, en el sentido de que se quisieron recoger los principales problemas jurisprudenciales que se habían presentado hasta el momento, pero aún así van a haber muchos otros que se van a ir presentando. Uno podría determinar, por ejemplo, un par de nudos críticos en materia de alimentos. Como el legislador no se ha pronunciado sobre el deber alimenticio entre los convivientes y si existe a nivel matrimonial, uno podría decir, bueno, se deben o no se deben alimentos durante la vigencia del régimen. A propósito de la liquidación de ciertos bienes, qué reglas de la comunidad son o no aplicables, uno podría decir que en esas materias claramente va a haber problemas en la aplicación de la ley. Y en ese sentido, ¿cómo debiera prepararse la justicia? Bueno, yo creo que uno de los aspectos positivos de la ley es que entrega la competencia de los problemas que se susciten por su aplicación a los tribunales de familia. Y yo creo que hoy en día los tribunales de familia están dotados de aquellas herramientas para solucionar estos problemas. En un principio la competencia estaba radicada en sede civil. Al pasar a tener un efecto a nivel de Estado civil, la competencia se traslada a tribunales de familia, cuestión que a mí me parece aceptada. Y yo creo que sí, que efectivamente están capacitados desde el punto de vista técnico, otra cosa que el razonamiento judicial, porque ahí podríamos hacer una crítica en general. Pero sí, en principio es la sede correcta, digamos. Y en cuanto al impacto que vaya a producir a nivel de demanda, de tiempos, de agenda, es una cuestión que también quedó ahí un poco sin dilucidar, porque nos hicieron estudios de impacto. Ahora, yo me atrevo a decir que no van a ser tantos los problemas y no se va a producir un atociamiento en los tribunales, creo. ¿Por qué razón? Porque hoy en día los tribunales de familia están funcionando con una agenda bastante holgada. En ese sentido, en materia de gestión, los estándares nacionales son bastante buenos si uno los compara incluso con países de la propia región. Entonces tengo la sensación de que a lo más verdad la agenda se puede ralentecer un poco, pero en general no debiera haber un impacto al menos asimilable a cuando entró en vigencia la ley de tribunales de familia. Perfecto. Fabiola Latrop, muchas gracias por esta entrevista. De nada, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!